En un lento degradé, supe que te perdí ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará sin resolver Una rápida traición Salimos del amor Tal vez me lo busque Mi ego va a estallar Ahí donde no estás O los celos otra vez ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará sin resolver ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer? No lo sé No lo sé ¿Cuánto falta? No lo sé Si es muy tarde No lo sé Si no olvido, moriré ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ahora sé Ahora sé Lo que es perder Otro crimen quedará Otro crimen quedará sin resolver Veo las cosas Veo las cosas como son Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos Y a cada paso Y a cada paso sientes otro déjà vu Oh no Similitudes que soñas Lugares que no existen Y vuelves a pasar Errores ópticos del tiempo Y de la luz Oh no Tanto pediste de tener Ese momento de placer Tanto se vea que se vea la luz Vuelve la misma sensación Esta canción ya se escribió Hasta mi Mira el reloj se derritó Rebobinando hacia adelante te alcanzó Que coste antes Rebobinando en la quietud Oh no Todo es mentira Ya verás La poesía es la única verdad Sacar Sacar veces Sabes te caos Es virtud Oh no Tanto pediste de tener Ese momento de placer Tanto pediste de tener Tanto pediste de tener Tanto pediste de tener Vuelve la misma sensación Esta canción ya se escribió Y no te pasa Y no te pasa Cerca del final Solo falta un paso más Siento un bello amor Del 4 al 15 de enero El festival más grande de América En su género Abre sus puertas Pasarán por el campo de jineteada Cada noche Más de 90 montas Tres campeonatos paralelos Un espectáculo central Y mucho más Adquirí tu entrada general Con el 20% de descuento Hasta el 30 de noviembre No te lo podés perder Con tarjetas de bancor y macro 6 cuotas sin interés Más otros beneficios Anticipadas en Paseshow.com.ar Pero qué falta de respeto Pero qué falta de respeto Una cosa lleva a la otra Y vienes a mí Con tus bienes Lo mejor de mí Tú dueño eres Tus miradas agitan Mi calma me hace sentir Que me tienes Que me tienes Eres un diamante brillante Que luce a mí Cuando quiere Esa cosa inalcanzable Que hace de mí Una leve Obsesión de poder Sostenerte Sostenerte Tú vienes y vas Me dejas Me dejas Me dejas Y luego te olvidas Juegas con las mareas Que viven en mí Aquellas que te demuestran este sentir Y luego te vas Y luego te vas por ahí Ya no sé de ti Y cómo me desprendo yo de ti Si cuando me rinda Vuelves a mí Luego viene la mañana Te pierdes de mí De mi cama Eres tan poderoso Que mis caricias Ya son Anticuadas Con versos te adviento Besos Queriendo atrapar Tu mirada Pero a ti te gustan Las que te rechazan Tú vienes y vas Me besas Me besas Y luego te olvidas Un día te darán Esa jugada La danza no será Es solo karma Vuelven Un día te voy a escondar Vuelves Con las mareas Que viven en mí Aquellas que te demuestran este sentir Y luego te vas por ahí, ya no sé de ti ¿Qué cómo me desprendo yo de ti? Si cuando me rindo vuelves a mí Vuelves a mí, vuelves a mí Vuelves a mí, vuelves a mí Y de esta manera comenzamos Estrellas al Aire Damos un fuerte aplauso a Josefina que es de Fauna Y bueno, vino a visitarnos hoy a nuestro programa Muchas gracias, muchas gracias Me encanta esa voz que tiene tan dulce y tan, no sé, como que llega Así que bueno, muchas gracias Josefina por estar acá en nuestros estudios hoy Gracias a ustedes por la invitación Un placer compartir un poquito Comenzamos este feriado de la mejor manera, ¿no? Hoy en el Día de la Virgen todos están armando el arbolito Y qué mejor que la voz de Josefina para tener de fondo ahí, ¿no? Acompañando a nuestros oyentes 22 grados en la ciudad de Colonia Carolla 69% la humedad Y bueno, comenzamos con este programa de talentos En este caso vino Josefina a representar Fauna Y hacernos este acústico muy lindo Vamos a hablar un poquito de la banda, de voz, de todo un poco Contame de Fauna Sus integrantes, ¿cómo está integrada? Fauna, está integrada somos tres Tenemos como una formación un poco versátil, si se quiere Estamos mutando todo el tiempo Siempre tuvimos guitarra con trabajo y percusión En principio fue un poco más clásico, si se quiere Porque era con trabajo clásico Había una percusión reducida Pero era un set Bueno, ya los nombro los chicos a mis compañeros Y yo con la guitarra electroacústica Después nos fuimos como si se quiere haciendo un poco más eléctricos Ahora estamos con el contrabajo eléctrico Que lo toca Paul, Paolo Sela Y Jordan Toro, que es nuestro percusionista Está con el octapad Como que estamos en constante cambio, búsqueda Yo creo que mantenemos siempre un estilo Pero buscamos un poco la variación Sobre todo eso, como los chicos son como muy curiosos Y van investigando y bueno, adquiriendo nuevas cosas para la banda Está bueno, ¿no? Sí, está genial ¿Hace cuánto? Hace dos años que estamos juntos Hace... Sí, en el 2015 fue como que empezamos a tocar como Fauna En el 2014 ya hubo algunas fechas compartidas Pero todavía no estábamos con... Bueno, con la conformación de odio Claro ¿Y qué estilo o género de música tocan? Hacemos rock pop Rock pop Tenemos así como temas nacionales O bueno, lo que hacía recién es un tema de Carla Morrison Es peruana Y bueno, música latinoamericana Un poco de rock internacional también Los Beatles Es bastante variado nuestro repertorio Empezamos haciendo top covers Y ahora tenemos algunos temas propios Y bueno ¿Y de qué hablan esas canciones? ¿Después vamos a buscar? ¿Están subidas en YouTube? Sí, están... Bueno, ahora hace poquito de hecho grabamos en la escuela de música Para el disco Carolla Records Mejores tiempos Todavía no está en YouTube Ni lo hemos subido Y bueno, estamos esperando a tener esa grabación para compartir ¿Para cuándo va a estar ese disco? La verdad que no sé Porque no estamos nosotros solos Claro Es un disco donde hay 11 o 14 bandas Va a estar muy bueno ese disco Sí, va a estar bueno La verdad que es re lindo Es bueno Es gestionado por la Municipalidad de Colonia Carolla Y hubo un concurso Ustedes deben súper conocer de todo esto Y la gente que lo sigue también Y bueno, fueron seleccionadas bandas locales Y bueno, con material propio, ¿no? Todo De nada de covers O sea, es todo material No, eran todos Va a estar muy bueno ¿Cómo se forma Fauna? ¿Ustedes se conocían? ¿Eran amigos? Nosotros nos conocemos No éramos amigos Pero nos conocemos desde hace años Se mueven más o menos En el mismo ambiente No sé si no La música siempre fue lo que nos unían, básicamente Por ahí lugares de formación La escuela Si bien Paolo les recibió de la Universidad Nacional Estudió con trabajo en la Escuela de Música Bueno, Juan se recibió ahí Yo estudio ahí ¿De qué se recibieron? Los dos son profesores de música Pero bueno Paolo es guitarrista Y Jordan es percusionista ¿Y vos también estudiaste ahí? Yo estudio Estudio actualmente Yo soy veterinaria también Entonces como que tengo una carrera previa Y estudio canto La tecnicatura de canto ¿También? ¿Por qué? ¿Quién es el otro veterinario? Mi papá también es veterinario Pero lo decía en realidad él también Porque estudio música Y bueno, estudié también Tengo la formación de veterinaria ¿Y vos desde chiquita ¿Te gustaba la música? Mira qué bueno Sí, de hecho Bueno, trato de equilibrarme En mis dos espacios Porque me gustan mucho Las dos cosas Canto desde que No me acuerdo de mi vida Sin cantar O sea, desde Siempre No tengo recuerdos De Canto desde muy chiquitita Muy chiquitita Y toco la guitarra Desde pequeña También Por ahí no se nota tanto Pero No, sí se nota Sí se nota Y bueno ¿A partir de qué? O sea, no sabes de qué edad Más o menos Agarraste la guitarra Y No, sí me acuerdo Porque Empecé a hinchar Que quería tocar la guitarra Como a los seis años Sí, muy chiquitita Y me dieron bolilla ¿Cuántos años tenés ahora? Tengo 29 Ah Mi primer guitarra Me la regalaron Cuando hice la comunión Es no sé cuántos años tenés Cuando se la comunión Como nueve, diez Por ahí Sí, más o menos Y ya tocaba con una prestada Así que Más o menos ahí empecé Estudiar guitarra Pero Cantaba desde chiquitita Siempre fue algo Un ¿Y en tu familia tenés Alguien que sea músico? Me dijiste que sí ¿Tu papá? Mi papá O sea Él toca Instrumentos Pero bueno No se dedica a la música Con el piano y la guitarra Claro Y en el caso de los Otros chicos de Fauna ¿También vienen de familias De músicos o no? No, pues sabes que Así tan directamente No Como padre o madre No No conozco si tienen tíos o cosas Quienes son, digamos Sus Claro Así que bueno Se juntaron Por la música Que digamos Fauna ¿Qué canciones propias tienen? Tenemos En este momento Que hacemos en vivo Son tres Mejores tiempos Que es el que sale en el disco Un tema que se llama Vi Y un tema que se llama De ningún lugar Buscala Porque si yo había visto Uno que se llama Mejores tiempos ¿Podemos escuchar? Bueno Lárgalo nomás A ver ¿Cómo es? Suena Fauna Mejores tiempos Ya fue Cansó La historia que alguien me contó No hay más Valor No escriben más versiones de amor No están Locos Eligen vivir mejor tiempo Y cuando alguien me pregunta Si los he visto pasar Respondo Están muy bien Están en libertad Están en libertad Están en libertad Ahí va El rencor La angustia De sentir el olor Se ven Llecos Rebotan En el vacío Y sin sol No están Locos Eligen vivir Mejor tiempo Y cuando alguien Me pregunta Si los he visto pasar Y cuando alguien Me pregunta Si los he visto Si los he visto pasar Si los he visto pasar Están muy bien Están en libertad Están en libertad Están en libertad Niờ Si los he visto pasar Están en libertad Allí estaba una de las canciones propias de Fauna, Mejores Tiempos. ¿Esa canción quién la escribió? Yo, generalmente los temas los hago yo y después se los doy a los chicos y ellos los transforman así como... Ah, ¿le ponen la musicalización? Una hermosura, sí. Es como que siempre me pasa lo mismo. Anoche justo contaba, anoche estuvimos tocando en vivo y hacíamos uno de los temas. Yo les decía este tema, cuando yo los hago siempre quedan como verdes, muy verdes, muy simples, porque además soy instrumentista, entonces puedo acompañarme muy poquito. Y bueno, generalmente el que arregla es Paolo y Juan les da sus toques y ahí ya van, ahí ya salen. Claro, sale del horno. ¿Y cómo te inspirás para escribir las letras? ¿Hablas de vos o de...? Sí, algunos temas son de mi vida personal y otros, como por ejemplo de ningún lugar, son con sensaciones vividas también, o sea, experiencias. Pero por ahí no hablo de mi persona, sino de lo que yo puedo observar del resto de las personas y cosas más fáciles. Claro. ¿Y la temática general de las canciones, tienen alguna temática en especial o no? Entre los temas que hay, no coinciden, o sea, como que algunos son medio románticos, otros más social de la sociedad, el impacto que me genera a mí, digamos, como humana que soy, el observar la vida de los otros, pero no coinciden. No algo general. No, general. Y a veces me pasa que estoy un año sin hacer nada y a veces me pasa que en tres noches hice dos temas. Claro. Como que estoy en momentos de inspiración. Tengo muchos más temas que por ahí los chicos los están cambiando. Hay uno que se llama Fa, que tiene como tres años, y no le terminamos de encontrar la vuelta. Y bueno, existe, pero está todavía sin salir. ¿Qué tema es ese, no? Yo también pienso, porque siempre veo que los artistas siempre están escribiendo o produciendo temas, pero muchos no salen, o sea, quedan ahí. Capaz que después son un éxito, pero como que tienen... Y pasa con las bandas más corancías, viste, que por ahí... Claro, siempre salen inédito de tal. Y vos decís... Que no sé. Claro. Es como que esa selección la tienen que ver, la ven entre ustedes, como que le van buscando la vuelta. Sí, nosotros sí, que somos, digamos, como... Nos autogestionamos, por ahí bandas que tienen productor, y además no es nuestro caso, digamos. Como que todos lo elegimos entre los tres. ¿Y cómo es la relación entre ustedes, los chicos de Fa 1? Nos queremos un montón. No, nos llevamos muy bien. La verdad que sí. Somos como familia. Se generan vínculos en donde... Para mí los chicos, yo tengo todas hermanas mujeres, y ellos dos para mí son como mis hermanos varones, que no tuve, digamos. O sea, se genera un cariño muy fuerte, porque además se comparte mucho, se... Sí, muchos momentos, ¿no? Se tiene que coincidir, sí, muchos momentos. Tiene que ver también, ¿no? Lo que se comparte arriba y abajo del escenario. Seguro, totalmente. Porque a veces yo veo muchas bandas que nada más son músicos, ¿entendés? Que se juntan para tocar, y después así como se reúnen, se separan, porque capaz que no andan después. En cambio, si tienen un lazo más fuerte, como que duran un poco más, ¿no? ¿Qué caracteriza Fa 1? Yo creo que por un lado el formato, o sea, como que es... Los instrumentos que tenemos son, como me parece que son característicos de la banda. O sea, no quiero decir que no haya bandas con la misma formación que la nuestra, pero por lo menos en lo que es acá, en local, nos caracteriza, digamos. Claro. No hay mucha repetición de... Un contrabajo eléctrico, por ejemplo, no, 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 no... Claro. Es algo que nos identifica mucho los instrumentos, la asociación de los instrumentos. Es verdad, yo la primera vez que lo vi fue en Pico de Tinta. Sí. Y sí, me llamó la atención porque nunca había visto... Sería como una batería electrónica. Claro, Octapad. ¿Cuál es el nombre que tiene? Octapad. Bueno, eso yo nunca lo había visto en vivo. Claro. Siempre lo vi en otros lados, pero no lo había visto en vivo ni acá en Jesús María. Claro. Y sí, ahora lo vi y dije, wow. Y además, me llamó la atención su estilo, que era, no sé, es un estilo diferente, ¿no? No es el típico estilo, o será que tu voz lo hace diferente, pero es... Bueno, muchas gracias. Pero sí, tratamos de ser siempre nosotros. Por ahí es difícil cuando uno hace temas de otros, evitar la comparación y demás, pero... Creo que siempre le damos nuestra impronta a lo que hacemos. Está bueno eso. Fauna, sí. Bueno, vamos a ver, hay gente saludando aquí, le vamos a mandar un saludo a Matías Bustamante, que es de Arlequines. Anoche estuvieron tocando, así que bueno, le mandamos un saludo a Mati, que está escuchando la radio. También Ulises Bogado, acá pone me gusta, te están poniendo me gusta, a Gonza Cepeda también. Adrián, que es también un sonidista, que sabe ir para mis pagos. Así que bueno, le mandamos un beso y un abrazo a quienes nos están escuchando. Ay, ya perdí el foco. Y de acá también hay, no sé quiénes están, qué están escribiendo. Mati, Luz, así se me hacen media ciegas, como que no veo. No sé quién es, a ver. Bueno, a Mati Luzueña le mandamos un... supongo que es Luzueña, Mati Luz. Mati, un bajo Luz, le mandamos un saludo. Ah, nos escuchan siempre, dice acá. Bueno, saludos ahí, muchas gracias. Dice una grosa la José, dice Mauricio Brito. Mauri, muchas gracias. Nos saluda también Claudio Vicente. Mauri también pone de vuelta me gusta. Mucha gente se ha unido, así que bueno, les mandamos un saludo a todos. Sí, muchas gracias. Subímelo cortina, Marcos. Y en cuanto a los ensayos, ¿cómo es la cuestión en fauna? ¿Dónde ensayan? Eh, ensayamos generalmente, te diría el 80% de los ensayos son en la casa de Paolo, que... ¿Dónde? Primero me olvidé de preguntarle, ¿de dónde son los tres? ¿De acá de Jesús María? Jordán es de Colonia Carolla, él vive acá, y Paolo y yo somos, yo soy nacida acá en Colonia Carolla, pero vivimos allá en Jesús María. Ah. Y ensayamos allá, por lo general, y si no, en la escuela de música. Que por ahí, bueno, un espacio que compartimos los tres y por ahí se puede agarrarlo ahí. Sí, pero en general es allá. ¿Y cómo se llevan ahí cuando algo sale mal o...? Y por supuesto que como todo grupo social hay diferencias. Tenemos personalidades distintas, carácter distinto, siempre está el que puja más, el que es más vago, en todos lados pasa eso. Como siempre, sí. Entonces hay roces inevitables, pero tratamos de hablarlos, de... nos llevamos bien, nos llevamos bien. Los chicos son bastante frontales, entonces eso está bueno. Eso está bueno, sí. Los chicos de entrada, sí, digamos, son personas que van siempre de frente, entonces no tenemos la verdad mayores problemas, como que todos lo charlamos y lo resolvemos. Fue una en sí, esta pregunta, pero vos por lo que me dijiste capaz que me digas que nada, pero si tiene algún artista favorito o alguna banda que diga que les gusta. Entre los tres, no. Tenemos gustos muy distintos. ¿Y en tu caso? Muy distintos. Yo, no sé, se me viene el flaco, Spinetta, ahora sí como referente. Vivo que había una versión, un cover de Spaghetti del Rock en su top. Sí, también nos gustan mucho Cerati, nos gustan Divididos, nos gustan muchas bandas nacionales, pero no tenemos un favorito entre los tres. Como que te diría, Jordan es más de rock internacional, por ejemplo, Paolo y yo por ahí somos más del nacional. Así que bueno, esto bueno, no es que se inspiran en alguna banda o en algún artista, ¿no? No, no. Por ahí, lamentablemente para ellos, digamos, como que siempre nos acomodamos a, bueno, a la voz, digamos, es como lo más fácil, digamos, que todos se adapten a la voz. Y por ahí hay temas que no quedan bien cantados por mí, entonces como que al último se terminan ellos, por ahí vamos hablando un poco más a lo que a mí me sienta cómodo, por decirlo de cierta forma. Pero tratamos de meter cosas que nos gusten a los tres. Está bueno eso. ¿Tienen algún gran sueño ustedes como banda? Mira, en este momento estamos como en un momento bastante especial porque ahora vamos a tener un tiempito de vacaciones, si se quiere, porque bueno, uno de los chicos siempre ha ido un viaje, entonces como que se nos va a dilatar. Pero la idea es grabar, grabar, tener nuestro disco propio y bueno, cuanto antes. Claro. Pero bueno, como te decía, vamos a, por ahora, si quiere, concentrar un poquito cada uno individualmente y luego continuar. ¿Y de cuánto va a ser ese descanso en estas vacaciones? No sabemos exactamente porque no sabe. El que viaja es poli no sabe cuánto tiempo. Ah. Pero bueno, nosotros vamos a seguir acá esperándolo. Bueno, tener su tiempo para pensar más por separado. Seguro, seguro. Se va de viaje a otro lado o...? Sí, se va como a tocar. Ah, entonces seguro va a traer más cosas nuevas, ¿no? Sí, seguro y por ahí lo podemos hasta visitar. Bueno, acá te manda, nos llega un mensaje a la radio, dice, decile que Arlequines le manda saludos a Josefina. Muchas gracias, que estuvieron tocando de noche. Sí, dice, no la conozco, pero no sé qué, bueno, no sé qué es eso. Dice, me da buena energía. Muchas gracias. Ah, dice, amo, no había leído más arriba, amo la voz de ella. Qué hermoso, muchas gracias. Así que dice... Muchas gracias, Arlequines, que unos hermosos, compartimos unas fechas en... Bueno, con Caro compartí dos, con Caro y... Ah, estuvieron en el... Sí, en Blue Magic, que era un acústico de cuatro mujeres, ¿no? Sí, así fue. La fauna, o sea, voz de fauna, Caro de Arlequines. Sí, estaba Anaí de Estímulo. De Fly Fly y Anaí de Moby Dick. Sí, exactamente. Estuvo muy bueno esa noche, yo me perdí la primera parte, llegué ya al último, porque Marcos me abandonó. Pero no, estuvo muy linda esa noche, también estuvieron en la elección de la reina. Claro, ahí estuvimos con Arlequines completos, digamos, fauna completa y Arlequines completo. Muy linda, me encantó lo que hacen los chicos. Pero, sí, sí, la verdad, muy buenas bandas. ¿Qué pensás de las bandas de aquí? Tenemos mucha movida, ¿eh? Sí. Y yo veo como un gran crecimiento. A mí me pasó que toco desde... Bueno, como ya dije, toco desde chiquita acá. Y de hecho, con Jordán y Paolo, desde chicos compartíamos bandas y qué sé yo. Pero después nos fuimos... Yo me fui ocho años, estuve a la Córdoba, Paolo también. Y cuando me fui, volví, fue como que encontré una movida cultural muy distinta. O sea, hay muchas bandas, hay muchos músicos. Genial, hay muchos espacios también en donde se están permitiendo como que salgan a la luz. Porque quizás antes también estaban, pero no nos enterábamos y ahora, bueno. Hay más movidas, ¿verdad? Hay más movidas, sí, está genial. ¿Vos a qué colegio fuiste o a qué...? Yo fui toda la vida al mismo colegio que es al huerto. ¿Al huerto? Sí. Ah, porque hay una generación especial de músicos que es como que eran todos del mismo colegio, del mismo curso. ¿Sí? Sí, no, pero no sé. No, nosotros, por ejemplo, nosotros fauna, ninguno de los tres iba al mismo colegio. Nos conocíamos de la movida, digamos. Claro. Eran de otras partes. ¿Y tienen próximas presentaciones por el momento? Sí, mañana no. El domingo tenemos tocada en lo que va a ser el parque urbano, ahí en el castillo Usham. ¿Dónde es eso? Esa casa que está toda como en ruina. ¿Pero acá? Ah, sí, 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 sí. ¿Pero ese lo trajeron a la fecha? Porque nosotros nos confundimos. El domingo pasado. Y ahora es este domingo porque se suspendió por la lluvia. Y nosotros tocamos a las cinco de la tarde. O sea, pasado mañana estaremos ahí. A las cinco de la tarde. ¿Y a qué hora empieza el evento? Creo que ahí, ¿eh? Creo que arrancamos nosotros, sí. Así que bueno, estén todos invitados mañana a ver a Fauna. Sí. A partir de las... Bueno, ustedes van a estar tocando a las cinco, así que vayan a las cinco. Vayan a las cinco. ¿Tenimos a hacer otro temita? Sí, de una. Dale. De una, de una. De una. Yo podría haberlo hecho mejor, vos podrías acercarte a mí. Yo intuía que eso, mi amor, se rompía y eso es siempre así. La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño al fin. No querías verme feliz, yo quería verte revivir. Cada vez que pienso en vos, vamos, vamos. Todo el mundo me habla de vos y no puedo dejar de reír. Lo que haces y a dónde vas, de tu deuda siempre ofrezco a mí. No está bien romper un corazón, ya pude lo que va a venir. No está bien romper un corazón, ya pude lo que va a venir. No está bien romper un corazón, ya pude lo que va a venir. Es como siempre, vuelvo a ensayar y los pibes siempre están ahí. Hay un boomer en el city, mi amor, todo vuelve como vos decís Cada vez que piensemos, vamos, vamos Cada vez que piensemos, vamos, vamos Cada vez que piensemos, vamos, vamos Las bandas locales, que bueno, ahora hay más movida Cuando vos empezaste, supongo que debe haber sido también más difícil, ¿no? Qué sé yo, conseguir fechas o esas cosas Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, con los chicos, la otra vez hablábamos De las primeras veces que tocábamos juntos, que teníamos 15 años, 16 Los chicos son uno o dos años más grandes que yo Y había un único lugar, un lugar donde se armaban movidas Que era, ¿vieron atrás? O sea, Mora, lo que es actualmente Mora Que creo que sigue existiendo, digamos Sí, sí, sí Bueno, atrás, al fondo, había como un sótano Que tenía un escenario, no sé cómo se llamaba Pero era como que ahí se armaban eventos, tipo festivales Para el Día del Estudiante Y ese escenario lo compartimos muchas veces Y después, lo que era la esplana del ferrocarril Más cosas Ah, sí, ya sé Y ahora, ¿por qué no se hace más nada ahí, viste? No tengo idea, porque tampoco me acuerdo bien quién lo gestiona A ver que te doy las 15 años, otra que ahorro Pero no sé quién lo armaba, pero ahí compartíamos Ahora que recuerdo, porque me había olvidado que ahí se armaban, o sea, eventos Sabían poner, sí, sí, sí Ponían ese escenario, viste Creo que sigue estando Creo que sigue estando porque me parece que era de material Sí Y se armaban ahí lindas movidas para el Día del Estudiante Mirá vos lo que me has hecho acordar Pero no estaba lo que es pico de tinta Yo iba a las plazas de los troncos, imagínate, chiquitita Claro O lo que es hoy, qué sé yo, que por ahí se arman en el teatrino Eso no existía Claro, claro Cuando nosotros íbamos al colegio Que ahora por ahí las bandas locales de los chicos del secundario Tienen esas oportunidades Sí, sí, es verdad eso Y como... Se me acaba de ir la pregunta Ah, ¿qué consejo le darías vos a estas bandas que recién empiezan? Y que siempre tienen que seguir O sea, que primero las relaciones humanas, como vos lo decías antes Son muy importantes Si uno no se siente a gusto con los compañeros Y por ahí que no gasten energía en algo que no... Que busquen y encuentren las personas con quien compartir proyectos Porque me ha pasado, yo tuve dos bandas anteriores Y es súper frustrante cuando se cierra Cuando se acaba, cuando uno se queda con muchas ganas de que se sigan Entonces, bueno, eso por un lado Y por otro lado, que no se cansen de buscar De animarse a más De componer los temas propios Después como que... Cuando salen a la luz y uno los hace en vivo Y si escucha a alguien que lo está cantando Es una basura, o sea, como que... Tal cual, ¿no? Eso también te iba a preguntar ¿Qué te genera a vos ver a otra gente Que hasta se sabe tus propias canciones? O que te... Que le hace... Le transmitís algo Es muy lindo Es muy lindo La verdad que anoche nos pasó particularmente Con un tema que no lo puedo hacer Porque yo no lo toco Lo toca Paul Pero que se llama Vi Y a la gente le gustaban más nuestros temas Que los covers Entonces es muy gratificante Sí Eso está bueno ¿Alguna anécdota que tengas con la banda? Que vos digas No sé ¿Fue vergonzoso? ¿O fue muy lindo? Bueno Siempre contamos Vergonzoso no me acuerdo De nada Bueno, siempre hay errores Por supuesto En el vivo Que uno dice ¡Ay, no! ¡Desafinaste! Pero Pasa No hay nada que diga Me traumó No, nada Sí nos pasó, por ejemplo Lo que uno ve nos fue A escuchar a una sola persona ¡Ay, no! En Agua de Oro En un bar que se llama Perro Buda Ajá Había un solo espectador Obviamente que hicimos todo Y sí Todo el repertorio Y la verdad que fue Para los tres La vez que mejor salió No Fue Y fue Después estaban los mozos Y el encargado Todos escuchando Pero en realidad Hay un solo pibe Hay que comer Escucharnos Y fue re lindo Porque nos hizo La mejor comida de su vida Estábamos todos para él Pero Después como que se armó Un feedback Con la gente del lugar Los mozos El dueño Y nos hacían Bueno Fíjense el tema ahí Este Pueden hacer tal cosa Bueno Fue una experiencia Re linda Por ahí En vez de quedarnos Con el cheno Nos quedamos con Con eso Con lo lindo que son Y el clima Que se armó Y después bueno Viajecitos así Por la zona Siempre quedan Los recuerdos Viajecitos ¿Cómo fue? Bueno Hacia las sierras chicas Estabas a Córdoba De Anfunes Hemos salido Está bueno eso Sí Y bueno Recién hablabas Del feedback Con la gente Que había en el lugar En ese bar Pero ¿Cómo es su relación De la relación De fauna Con el público? Yo creo que Depende mucho Del lugar Hay lugares En donde la gente Te acompaña Y hay lugares En donde Es que a veces Tenés público Claro Para tu música Y a veces no Hay gente que Exactamente Que pasa por ahí Exactamente Depende mucho de eso Si es En un lugar Como Pico de Tinta Por ejemplo Que la gente Nos va a ver A nosotros Y a las otras bandas Y se genera Un clima muy lindo Hay un ida y vuelta Todo el tiempo Uno registra mucho De lo que está sintiendo Lo otro Las caras Los aplausos Se sienten Respuestas Del otro lado Claro Esto te lo tendría Que haber preguntado Al principio Del programa ¿Por qué fauna? ¿Por qué se llama fauna? El nombre de la banda Lo puso Paolo O sea Lo sugirió Y dimos el ok Y en realidad Es robado De un tema Que hacemos De Hilda Lizarazu Que se llama Mamá Pola Que si quieren Después se los toco Dale Y le gustaba La palabra Fauna Fauna Y bueno Yo soy veterinaria Entonces como que En cierta forma Me representaba mucho Amo los animales Y les gustó A Jordán Yo me acuerdo Que él dijo Cuando tirábamos nombres Fauna Si me gusta Y es una palabra Que yo uso mucho Cuando me refiero A mira esa fauna Como hablando De grupos De gente Así que nos convenció Los tres Y la verdad Que ahora Nos encanta Si Porque no No es Como podríamos decir Algo que lo vayas A oír En otras bandas Es muy loco ¿Vos sabés que hay Otra banda Maldita Nos enteramos Luego Que hace poquito Pero no acá en la zona Pero no en la zona Y tampoco es en el Nada que ver En el mismo estilo Nada que ver Creo que es una banda Cumbia Por decirlo Pero Igual Siempre Igual Si Es amor Por el nombre No lo vamos a cambiar Lo van a tener que cambiar ellos Bueno dale Tocá Entonces ¿Cuál era la canción? Amapola Amapola Escuchamos Amapola De Josefina No de Josefina Sino que Lo va a tocar ella Josefina Dominicín Gracias Hay un cisne en un sapo En un escarabajo Que vuela hacia mí Yo te puedo ver Hay sin miedo Hay una bailadora Hay una bailadora Que danza en el fondo De un pozo sin fin Yo te puedo ver Lleve tus manos Lleve tus manos Hacia el presente Todas las mañanas Y hablaste de vos Cada lado de ausencia Que mi ojo detecte Este cielo de enero Trajo una amapola En forma de nube Yo la empujaré Muy lentamente Se abren paso los días Se abren paso las horas Y todo sigue aquí Como esperándose Agua De una sed Mano de un ande Todas las mañanas Me habla De este amor Cada lado de ausencia Que mi ojo detecte Y toda esa fauna Que anda me conoce Cada lado de ausencia Que mi ojo detecte No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Bravo A ver Acá había gente Que estaba pidiendo saludos También Bueno Saludos para Karina Junco Si yo la conozco ¿Cómo andás Karina? Saludos para Karina Entonces Amiga de Fabián Dice También saludamos A Matías Ludueña Que nos está escuchando Y está escuchando aquí A Josefina Domincín De Fauna Así que bueno Un saludo para todos ellos Muchas gracias Por estar allí Del otro lado ¿A qué escenario Si pensás en algún escenario O fauna Como banda Les gustaría llegar Piensen en algo así Que pregunta Como que así Un escenario En donde sueñe Tocar Si Puedo soñar gratis Así que Si por supuesto No Yo creo que Como Bueno A los chicos Les pienso En algo cercano Si Y me acuerdo Mi novio Yo estoy de novia Con Maxi Suárez Que es el baterista De Cinemus Ajá Bueno Eso les pasó De la manera De la renga En el escenario Nuestro Digamos acá Y bueno Yo creo que Ver esa cantidad De gente Debe ser Como alucinante Por ahí Aspirar a eso Como A la cantidad De gente No sé en qué lugar Claro Pero una cosa Mucha gente Claro En cantidad Está bueno eso ¿Qué te produce Ver a vos Ver mucha gente Así como que Ponle que vas A algún lugar Y decís Te esperabas Como capaz Menos gente Y hay demasiada A esta altura Vos venís cantando Hace mucho Así que nervios No creo Pero No Nervios siempre tengo Antes de subir Es como Como la adrenalina Y el primer tema Siempre es como Tenso Y después Ya me relajo No sé por qué ¿Tenés alguna técnica Para relajarte? Respiro mucho Hago respiración Me gusta vocalizar Siempre un poquito Estudio este canto ¿No? Estudio la tecnicatura En la escuela de música Así que bueno Tenés herramientas ahí Y las voy adquiriendo Siempre faltan Pero bueno Voy aprendiendo Voy aprendiendo Me acuerdo que a mí me decían Que para Que para Bajar los nervios O para que se vayan Que tomar No me acuerdo si era Que tomar agua Sin respirar O no sé cómo era Porque dice que tu cerebro Se concentra En Como en eso En otra cosa Y como que te olvidás No sé No me acuerdo bien Siempre hay Dichos y cosas Que uno después Toma y aplica Seguro Yo tomé agua Y seguí con los nervios No era entonces Sí Como además Fauna De tener la banda ¿Qué otras cosas Hacen los integrantes De Fauna? Vos por ejemplo Me dijiste que Sos veterinaria Yo trabajo de veterinaria Y los chicos Bueno Yo son profes de música Pero Jordán sí Daba clases En distintos colegios Y en la escuela Y Y Paolo no Paolo trabaja en un bar Por ejemplo Él no da clases Y trabaja en un bar Claro Y bueno ¿Tienen otras bandas Ellos o es solo Fauna? Con Jordán Compartimos otra banda Que se llama Furland y Domán Que hacemos música Violana e italiana Sí En esa banda Él toca el bajo Y bueno Yo solo canto Y Jordán Tiene otras bandas De hecho Uno anda de metal Aurora Que sale ahora Sí ¿Y eso cuánto tiempo lleva? No mucho Y ahora En la actualidad Aurora hace poco Pero Jordán Tocó 10 años En 3 de Copa Por decirte Sí Como que tienen trayectoria Y bueno Paul no No tiene en este momento Otras bandas Así que Le ponen todas las pichas A Fauna Sí Le metemos Le metemos a Fauna ¿Cómo es la difusión? ¿Es fácil? ¿Es difícil? De la música? O sea De lo que hacen La verdad que Autogestionarse Digamos Es una tarea Por ahí Difícil Pero no imposible Conozco muchos músicos Que lo hacen Y les va genial Y le meten Mucha pila Y demás Nosotros por ahí Nosotros por ahí Somos un poco distraídos En eso O sea Como que Deberíamos dedicarle Más tiempo Ni siquiera A nuestras páginas Le dedicamos Mucho tiempo Pero porque Recordá las páginas Sí La gente Que te está Escuchando Si les gusta En Instagram Es F Fauna Y en Bajo CBA Y en Facebook Nos encuentran Como Fauna Fauna Sí Bueno Para que lo sigan ¿Tienen subido Algunas tocadas Basta menos? Sí Tenemos también Un tema Que es Spaghetti Del rock En YouTube Ese videíto Lo hicimos Bastante casero Pero si se quiere Es uno de los De los que más nos gusta Que tenemos subido En YouTube Así que si quieren Escucharlos Los invito A compartirlo Lo vamos a escuchar Ahora Ahora mismo ¿Te parece Marcos? Bueno Escuchemos un poquito Hay Tristones De un curioso Sub Humanidad Desmortes Viejos De este amor Que va Memoria hostil Un tiempo de paz Salvar Narices frías De una lucha Besos por celular Las momias de este amor Sirven El actor De enloquecido Pantalla De la muerte De la Cancelo De un Proyecto De un nuevo Espagueti Error Ciclope de Cristal Devo la Ambición Vomita Modelo De ficción Remontar El barilete Nesta Tempestad Sonará Entendeme Que Ayer No es hoy Que Hoy es hoy Que No soy No es hoy De enloquecí Oh 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 Cíclope de cristal, de buena ambición, vomita modelos de ficción Un nuevo tal marilete en esta tempestad Solo hará entender que ayer no es hoy, que no es hoy Que no es hoy, que no es hoy, que no es hoy Ahí estaba sonando de Spaghetti Rock, un cover que hicieron los chicos de Fauna Ahora nos vamos a ir despidiendo Así que te agradezco Josefina Así que muchas gracias por haber pasado por nuestro programa Por tu disposición y por tu buena onda Así que bueno, nos despedimos Gracias a ustedes por la invitación, un placer Y bueno, voy a hacer un tema de Fauna Que se llama De Ningún Lugar Perfecto No son de ningún lugar Que no quieren aparecer Se escuchan pero nadie los ve Que no quieren aparentar Sus ojos nublan a quien los ve El brillo de su amanecer Asusta la desprotección Lo dura que es la realidad ¿Quiénes son? ¿Dónde van? Que alguien ya los vaya a buscar ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Me asusta que no puedan hablar No hay rastros de que puedan andar No hay sombras que se vean al pasar Existe solo una conexión Con quien esté dispuesto a ayudar ¿Quiénes son? ¿Dónde van? Que alguien ya los vaya a buscar ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Dónde van? ¿Quiénes son? Me asusta que no puedan hablar ¿Quiénes son? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Que alguien ya los vaya a buscar ¿Quiénes son? Ah, 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 ah Ah, ah, ah Uh, uh, uh seep Muy bien, ahí está Fauna Muchas gracias Josefina Y bueno, ahora los invito a todos A que vayan a verte y a escucharlos a Fauna El domingo a partir de las 17 horas En el próximo Parque Urbano ¿Dónde queda bien el lugar? Es en el ex Castillo Bullón No recuerdo el número de calle Pero es sobre la avenida Creo que sí Entre las 10 por ahí Claro, claro, allí es Así que bueno, están todos invitados De vuelta, muchas gracias Josefina Gracias a ustedes Un placer Y si acaso no brillará el sol